Un día distinto en el zoológico de Roma. Un cocodrilo recibió una distinción especial y se robó la atención de todos. En pocos días el animal volverá a su Cuba natal con ocasión de un viaje de Benedicto XVI a América Latina. Con una ceremonia a toda pompa, pero alegre y divertida, los embajadores de Cuba ante Italia y la Santa Sede y un representante del Papa designaron al cocodrilo embajador de la defensa del medio ambiente, la paz y la solidaridad. El animal de la especie cocodrilos rombifer en peligro de extinción mide 60 centímetros de largo y tiene dos años. Fue ingresado de forma ilegal a Italia dentro de una maleta y escondido entre unas medias. En enero fue presentado al Papa en nombre de los 1.200 animales que aloja el Bioparque de Roma. Tras pasar un tiempo aquí, el nobel embajador será restituido a Cuba, en coincidencia con el viaje apostólico de Benedicto XVI a la isla caribeña del 26 al 28 de marzo.